Y que lo quede como están, bienvenidos a un nuevo video de OneShuman En este video te voy a mostrar como funciona la conversión de blueprints Y no solo eso, sino un truquito que descubrimos Y bueno, ya preguntamos, les preguntamos a los desarrolladores si era baneable o no Y dijeron que no, así que se puede usar Y lo voy a probar con ustedes aquí para que lo vean Ajá, empezamos con como funciona la conversión de blueprints Nos vamos aquí a planos y le damos conversión de planos Aquí te van a salir todos los planos que tú tienes desbloqueados Tanto las de las armas como las de las armaduras Ahora, ¿qué pasa aquí? Que tú vas a escoger las estrellas Primero el arma con las estrellas que quieres pasarle a la otra arma Y aquí vas a escoger otra arma también legendaria No te va a dejar, si escoges arma legendaria no te va a dejar con arma azul ni verde Entonces escoge aquí y le pones esta Cuando tú le des conversión, las estrellas que tiene esta arma de arriba Se le van a pasar a las de abajo Ahora, tú ves aquí que tienes 3 de 10 intentos O bueno, tú puedes ser que tengas más si no los has usado Pero esto que quiere decir que vas a tener un límite de 10 intentos En dado caso de que no los uses, se te van a acumular hasta 10 Tú puedes usar estos intentos y te van a ir dando intentos a medida de que avancen los días Por ejemplo, yo voy a recuperar otro intento en 4 días Es decir, que ya no tendría 3 intentos sino 4 Así sucesivamente La cuestión es que no lo dejes llegar a 10 Porque ahí si no se te van a ir acumulando Entonces se te va a quedar en 10 A menos de que ya tengas todo lo que tú quieres tener subido de estrellas Y pues ya no quieras subir más ¿Qué pasa con el truquito que les comenté? Por ejemplo, si ven esta armadura yo la tengo en 5 estrellas ¿Qué pasa con esto? Que a lo que yo lleve a esta armadura 6 estrellas Yo puedo craftearme la armadura Busco aquí el pecho en 5 estrellas O bueno, 6 estrellas cuando la tenga Me la crafteo Y luego esas estrellas vengo y se las paso a otro plano Por ejemplo Cuando yo me crafteo esta armadura 6 estrellas Le paso las estrellas a los pantalones Me crafteo los pantalones Y les paso las estrellas a los guantes Me crafteo los guantes Les paso las estrellas a las botas Y así sucesivamente hasta tener toda mi armadura Todo mi set Más 6 estrellas Vamos a probarlo eso ahora mismo aquí No sé si tengo materiales suficientes Pero bueno, en tier 1 Vamos a probarlo en tier 1 Esto voy a gastar un intento de estrellitas Para yo mostrarles esto Así que bueno, valórenlo Voy a craftearme esto 5 estrellas Ahí tenemos La crafteamos 5 estrellas La podemos ver aquí Aquí está Ya 5 estrellas Ahora esas 5 estrellas Se las voy a pasar Al pantalón Vamos con el pantalón aquí Pantalón refugiado Nos pasamos las 5 estrellas Al pantalón Ahí estamos Ahora ya tenemos Entonces Tenemos en armadura La armadura 5 estrellas El pecho de 5 estrellas Y ahora podemos craftearnos También el pantalón Nos crafteamos el pantalón 5 estrellas Y ya tendríamos dos armaduras De 5 estrellas Tendríamos el pecho 5 estrellas Y tendríamos los pantalones 5 estrellas ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente Semanal tú te vas a poder craftear O bueno Vas a poder Si ya tienes tu armadura 6 estrellas Y tienes intentos suficientes Para convertir toda tu armadura 6 estrellas Simplemente vas a tener que pasarle las estrellas De una armadura a otra Para poder entonces Ya tener toda tu armadura 6 estrellas Y bueno Ese era el truquito Que les quería mostrar Si ya tienen alguna armadura 6 estrellas Aprovechenlo Y pásenle las 6 estrellas A otra armadura Y así sucesivamente Cuando se las vayan crafteando Háganlo cuando ya tengan La armadura pues Tier 5 Cuando ya se puedan craftear La tier 5 Porque si no Van a estar pasando Las estrellas A otra armadura Y van a tener que Pasársela otra vez A todo lo anterior Si no lo tienen Tier 5 Así que mejor Lleguen a tier 5 Se craftean la armadura Toda tier 5 6 estrellas Y ahí sucesivamente Lo van pasando Tanto del casco Por ejemplo Se lo pasan al pecho Del pecho a los pantalones Del pantalón A los guantes Del guante a las botas Y de las botas a las máscaras O sea Así sucesivamente A menos De que tengan Alguna parte del set Que sea morada O sea Si ustedes suben Unas estrellas De armadura legendaria Por ejemplo Refugiado No van a poder subírselas O sea Pasárselas A las cosas Que tengan En morado Si tienen alguna Parte del set En morado Pues no se lo van A poder pasar Tendrán en dado caso Que subir Alguna parte De morada A más 6 estrellas También Para poder entonces Pasárselo A lo otro A 6 estrellas Y bueno Espero que les sirva Ese truquito Déjenmelo saber En los comentarios Si ya se lo sabían O si lo van a probar Como les digo Si estoy subiendo Este video Es porque ya confirmaron Que no es baneable Ya hablamos Con los desarrolladores Y no es baneable O sea Teníamos ese miedo De que lo fuese Porque es algún tipo De abuso De mecánica Pero no Es intencional Eso Así que bueno Para que sepan Que lo pueden usar Y cualquier actualización Que tenga Pues lo voy a dejar saber En los comentarios O subiré A algún otro video Así que Nos vemos por ahí Nos vemos en el próximo video Chao Chau